En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos vosotros. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús sufrió el rechazo de los suyos, y es que la libertad del hombre puede cerrarse a la salvación que Dios nos ofrece. Dios no obliga a aceptar su amor, no se impone, sino que nos da la libertad por amor. Señor, escuchemos al Señor en esta Eucaristía, Él nos habla al corazón, y renovemos nuestra vida con la gracia de su Espíritu Santo. Pongámonos en silencio ante Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú, que nos amas infinitamente, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú, que nos acoges con ternura y nos das tu perdón, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú, que nos llenas de gracia y fortaleza, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre. La unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos en esta primera lectura una llamada exigente del profeta Ezequiel al pueblo de Israel, que se dirige también a cada uno de nosotros. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie, oía que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen un pueblo rebelde, también los hijos tienen dura serviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de los ojos, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Escuchemos ahora a San Pablo, que nos habla de sus debilidades, porque en la debilidad se muestra la fuerza de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí, y me ha respondido. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que recida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó, era sábado y empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud le oía y se preguntaba, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y los milagros que realiza de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él. Jesús les decía, Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el mensaje que Jesús oímos nuestra en el Evangelio es a invitarnos a reconocerle. Nos invita a que hagamos un esfuerzo en reconocer ya no más, sino mejor, a Jesús, a Él mismo. Y lo hemos escuchado en la primera lectura del profeta Ezequiel. Eze profeta que prepara la venida de Jesús. ¿Para qué? Pues para que el pueblo judío pueda reconocer al Mesías, pueda reconocer a Jesús. Sabemos, nosotros sabemos, que todos los profetas, todas esas personas que han sido elegidas por Dios, son los que preparan el camino de Jesús. Y también vemos en muchas vidas de diferentes personajes proféticos, como Jesús queda también representado en ellos. Escuchamos hoy del profeta Ezequiel, que será tratado Jesús, será despreciado y no será reconocido. Será despreciado, será apartado y veremos cómo efectivamente, claramente, pues será así, cómo se realizará en el Mesías, en Jesucristo. No se le hará caso y Él vendrá para dar testimonio de ese amor y de esa salvación para toda la humanidad. Y es que también vemos, hoy en el Evangelio, cómo las personas que han tratado más a Jesús, las más cercanas, las que lo han visto crecer, no son capaces de reconocer en Jesús al Mesías. Los que han vivido más años, muchos años con Él, los que lo han visto, pues esto, crecer, han conocido a su familia, podríamos decir que conocen mejor que nadie su vida, pero no son capaces de reconocerlo. Y hoy nosotros estamos obligados a hacernos esta pregunta. Y yo, ¿he sido o soy capaz, nos preguntamos, de reconocer a Jesús? Y podrías decir, hombre, claro, por eso estamos aquí, por eso estamos celebrando esta Eucaristía en torno al altar, para encontrarnos con Jesucristo. Pero la pregunta va más allá. Debemos preguntarnos más profundamente. Ya no sólo reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, ya no sólo reconocemos a Jesús como el Mesías, sino que intentamos dar unos pasos más adelante en esa intimidad con Jesús, como hace San Pablo. Y es que la segunda lectura que hoy hemos escuchado, esta carta de San Pablo a los Corintios, es muy interesante. Es muy interesante la profundidad de relación a la que nos invita a vivir San Pablo con Jesús. ¿A través de qué? A través de la gracia de Dios. A través de la gracia de Dios, y podríamos decir también a través de cada uno de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de la gracia de Dios, reconocemos a Jesús. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo podemos reconocer a Jesús? Reconociendo a Jesús como nuestro auxilio en los momentos de lucha, de tentación, de debilidad. En muchas ocasiones, nosotros, por diferentes circunstancias, sentimos esa falta de paz, esa falta de fuerza para combatir contra el pecado, combatir contra el mal, contra la tentación. Y San Pablo nos muestra claramente que son en esas circunstancias en las que, aunque no sintamos de una forma sensible, esa ayuda de Jesús, esa cercanía de Dios, es cuando somos más débiles que Jesús nos hace más fuertes. Es cuando en nuestra debilidad, en nuestra corporalidad, en nuestra naturaleza humana, descubrimos esa necesidad de Dios, es cuando Dios nos da esa gracia. A través, por lo tanto, de la gracia, nos unimos más, más íntimamente a Jesucristo en ese combate espiritual. Y quizá es en esas circunstancias en las que todavía nos falta reconocer a Jesús. Nosotros que vivimos la fe, nosotros que creemos en Jesucristo, que creemos en la Iglesia, pero todavía nos falta encontrarnos con Jesús en esa situación de debilidad, en esa situación de falta de fe, en la que, por sorpresa nuestra, Dios nos da más fuerza y más gracia. Es cuando soy débil que soy más fuerte. Pues hoy le pedimos a Jesús, le pedimos a Dios, que en esas circunstancias de lucha, de debilidad, sepamos reconocernos a nosotros débiles, darnos cuenta de que solos no podemos superar esa tentación y que contamos con la ayuda siempre fiel de Jesús, de su gracia, para superar esa tentación. Y es importante que hoy reflexionemos sobre cómo nosotros vivimos esas situaciones de dificultad. Esas situaciones, pues, como hemos dicho, de falta de fe, de desesperanza, de que nuestro corazón está vacío y que necesitamos llenarlo de esa gracia y de ese auxilio de Jesús mismo, de Dios mismo. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. Si nosotros estamos luchando en esta vida, si nosotros estamos constantemente superando, intentando superar esas tentaciones causadas por el pecado, es, en definitiva, con un objetivo claro, la santidad, alcanzar el cielo. Y solo, y sabemos que solo podemos llegar al cielo con la gracia de Dios. Reconozcamos, por lo tanto, hoy a Jesús como nuestro auxilio indispensable, indispensable, para llegar a esa santidad, para llegar al cielo, y para también encontrarnos a Jesús en esas situaciones en las que es difícil a veces sentirlo, pero que está muy cerca dándonos su apoyo. Y ahora, juntos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con toda confianza, sabiendo que el Espíritu de Dios ora en nosotros, digamos al Padre, respondiendo a cada petición, Escúchanos, Padre. Para que todas las personas que creemos en Jesucristo seamos siempre portadores de esperanza y confianza. Oremos, Escúchanos, Padre. Para que los creyentes de las distintas religiones aprendamos cada día más a respetarnos y querernos. Oremos, Escúchanos, Padre. Para que las actividades que en este verano se hacen con los niños y jóvenes de buen fruto y especial las que se organizan desde las entidades cristianas. Oremos, y de la pastoral de sordos. Oremos, Escúchanos, Padre. Para que los conductores de vehículos, tanto privados como públicos, actúen con sensatez y con respeto a los demás. Oremos, Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu de Dios ilumine nuestras dudas y fortalezca nuestras debilidades. Oremos, Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, nuestra oración y haznos fieles seguidores de tu Hijo, el Carpintero de Nazaret, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Escúchanos. pastores y musste las funciones Por los siglos, Escucha, Padre Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, con Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre, abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, pregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan José, a sus Obispos auxiliares, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Para todos aquellos que no pueden recibir la comunión o que están siguiendo esta Eucaristía a través de Internet, pueden rezar esta oración. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya ha venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe nunca de ti. Gracias. 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 Oremos. 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 si os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz.